Música Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid Nos hemos reinventado Presentamos el proyecto Conecta Juventud 2.0 para jóvenes de 14 a 30 años del municipio de Madrid Europa Joven Madrid es un servicio que informa sobre becas, empleo y movilidad europea a chicos y chicas de 16 a 30 años. También contamos con las oficinas de información juvenil que orientan sobre recursos e informan sobre temas de interés juvenil además de realizar carnes juveniles. Otro de los proyectos es Quédate.com para los más jóvenes de 14 a 20 años que realizan intervenciones y actividades tanto en calle como en sus sedes. También contamos con 7 centros juveniles distribuidos por todo el municipio de Madrid donde ofrecen actividades, talleres, concursos y mucho más. La asesoría jurídica orienta sobre dudas jurídicas de interés juvenil como pueden ser multas, arrendamientos y temas laborales. Los cursos de capacitación curricular están destinados a jóvenes entre 16 y 30 años para el acceso al mercado laboral. Las lanzaderas de jóvenes artistas y el certamen de jóvenes creadores fomentan el talento joven y la expresión artística además de difundir nuevos valores de arte joven tanto a nivel nacional como a nivel europeo. El Departamento de Juventud convoca anualmente subvenciones para entidades con proyectos juveniles. Si quieres más información síguenos en las redes sociales. Te esperamos. ¡Gracias!